En esta serie se desarrollan dos historias paralelas, una la de los vampiros y la otra la de los mortales y por supuesto veremos que este amor va a ser casi imposible. Mejor dicho, los dejo con el siguiente informe para que ustedes resuelvan esas dudas de qué es Chica Vampiro. Efectos especiales, ficción, fantasía y mucha imaginación. Son algunos de los ingredientes de Chica Vampiro, la nueva serie de nuestra tema, perfecta para toda la familia. Hola, yo soy Daisy y por mis papás me ha tocado dividir mi vida en dos mundos. La serie cuenta la historia de una chica que va a un colegio y que sueña con una carrera de cantante en una comedia musical. Mi vida está llena de magia, de amor y de mucha música. Pero su vida es completamente fuera de lo común. A pesar de que es humana, sus padres son vampiros. No tenemos cuellos para morder, ni sangre para beber hoy. En su familia la decisión de convertirse o no en vampiro se toma a los 17 años de edad. ¿Qué pasará? ¡Policía, hombre! ¡No te detengan! Quizá sea ridícula porque no puede expresar a mi novio. ¡Qué pena, pero es un niño! Solo lo podemos saber al seguir esta divertida y diferente historia. Chica Vampiro, muy pronto por nuestra tele. Les cuento que desde que llegaron los medios de comunicación y los invitados especiales a este lugar nos han tenido atrapada la atención porque es que todos los personajes, todo el elenco de Chica Vampiro no solamente actúan, ellos también cantan y bailan. Y tenemos en este momento dos invitados maravillosos. Una muy tenebrosa y uno muy tierno. Ellos son los protagonistas de Chica Vampiro, ya saben la producción, la serie que llega la próxima semana a nuestra tele. Grace, bienvenida a Noticias RCN y cuéntanos cómo ha sido esta experiencia porque además tú has contado en medios que ha sido un poquito difícil y complejo porque no tienes tanta experiencia. Sí, estoy feliz porque estoy haciendo mis tres pasiones en un proyecto que son cantar, bailar y actuar. Nunca le ha hecho, es mi primer protagónico, sorprendentemente no lo esperaba. Estoy feliz, espero que a la gente le guste, sé que se van a enganchar. Me atrevo a decir que les va a encantar. ¿Por qué? Porque yo me enganché y no porque está en el elenco y ni haga parte de la historia, sino porque yo también me enganché. Y nada, estoy feliz, espero que les encante la historia, no se la pueden perder. Pero es que además, que no habías tenido tanta experiencia en la actuación, te ponen un reto tan difícil de interpretar dos personalidades, una vampiro y una mortal. Bueno, claro está que Daisy, así dice, vampiro nunca deja de ser la niña tierna, la niña acelerada, la niña feliz que es. Ella lucha en contra de ser vampiro, de hecho nunca se vuelve vampiro totalmente, su personalidad no cambia, entonces no hay un cambio tan brusco, pues, porque ya en realidad le tocó conformarse con ser vampiro porque no quería. Bueno, y Santiago, también el protagonista, ¿cómo te ha ido en Colombia? Es increíble, estoy enamorado de su país, y la verdad que muy feliz con este proyecto, que me parece algo muy increíble y muy nuevo en Colombia, porque creo que una tira juvenil musical siempre están vistas, traídas de afuera, y la verdad que algo nacional hecho acá me parece que es espectacular. Y estoy sorprendido por los colombianos y el talento de todo el elenco que estamos haciendo. Déjenme decirles que Gracie, aunque sea lo primero que hace así, o sea, es el talento, pero caminando, es increíble. Y yo estoy realmente feliz, creo que a la gente le va a encantar, y es algo distinto, y es algo muy, muy lindo. ¿Qué hago? Esa es otra razón por la que los colombianos no se puede perder chica vampiro, pero veamos cuáles fueron las reacciones de los medios de comunicación. Hola, yo soy Daisy, una chica vampiro, sin colmillos, sin ganas de sangre, mortal. Así será Daisy en la nueva producción de nuestra tele. No tenemos cuellos para morder. Se realizó el lanzamiento para medios con música, canto, vestuario, por supuesto los actores del elenco y la proyección del primer capítulo. Es algo que no habíamos tenido nunca en nuestro país, y realmente yo me sorprendí mucho. Que con esto le vamos a mostrar a los niños que hay otras opciones para televisión, hay otras opciones también para ellos, los estamos teniendo en cuenta, y refrescar la franja también es importante. Todos vieron el producto con ansias, emoción y satisfacción. Se me agüe el ojo, literalmente. Creo que la felicidad es algo que no te puedo describir. Muy pronto en las noches de nuestra tele, chica vampiro. Ay, no, estoy muy tan miedo, Rafa, porque compórtate que ya estamos al aire y estamos en horario familiar. Continuamos con más información desde este gran lanzamiento. Nos acompaña Rafa Taibo y también Linda Lucía Callejas, que hacen parte de este elenco y que van a enamorar de verdad con sus historias. Bueno, Linda Lucía, ¿cómo ha sido esta experiencia? Es una interpretación completamente diferente a lo que estás acostumbrada a hacer. Como pueden ver, es un poco diferente, una pequeña variación de la ropa humilde y sencilla que venía usando. Me entiendes, es una experiencia divina, nos divertimos cantidades. Además, tengo mi talón de Aquiles al lado, pero me da una rabia, me da unos celos. ¿Cómo es posible que le hayan salido los colmillos al ver a semejante muñeca? ¿Y ahora qué pasa? ¿Pueden salir por mí? ¿Pero qué pasa? Cuéntanos por qué es cuando le salen los colmillos a las esposas de la rabia. No, mejor dejémoslo para que todos ustedes descubran por qué le salen los colmillos a Drácula, pero yo estoy celosa. Calmada, tranquila. Continuamos con Rafa. Rafa, bienvenida a Noticias RCN nuevamente. ¿Y cómo ha sido esta experiencia interpretar un vampiro en Noticias... Perdón, en el canal RCN, en esta nueva producción que llega al canal RCN? Hasta todo tengo que advertirte que no he almorzado y tienes un cuello muy, muy apetito. Rafa, estamos entrevistando a Rafa, ¿no es personal? Pues ha sido una cosa tremenda que me ha permitido, aparte de gozar de una novela que ha escrito Marcela Chicerio, que anda por acá, Marcela, que es un talento increíble, pues conocer actrices y actores de la talla de Linda Lucía que me han enamorado profesionalmente y eso ha sido una aventura increíble y no se lo pueden perder porque de verdad les va a sorprender. ¿Cómo te pareció el primer capítulo? El primer capítulo, yo no soy bien para juzgarlo porque estoy condicionado por mi condición draculiana, pero creo que es espectacular y muy diferente y un producto para adolescentes, jóvenes y para toda la familia. Así es, un producto muy versátil, pero veamos qué sucedió en el primer capítulo de Chica Vampiro. Tiene mucho ritmo, tiene muy buena música, es muy contagioso, es una historia que definitivamente va a romper como las tardes de la televisión colombiana. Mire, a mí me encantaría tener el poder de la ubicuidad. No solo para averiguar los mejores chismes del mundo del entretenimiento con todos los famosos, sino también para estar en todas partes del mundo, de los cinco continentes al mismo tiempo y disfrutarme la vida de esa manera. Me dejó desprestada los efectos porque uno tiende de pronto a caer ya en lo ridículo, pero este no, o sea, esto lo hicieron muy bien. Definitivamente la serie creo que va a dar mucho de qué hablar. Sería delicioso, por ejemplo, leer los pensamientos de las otras personas, ¿no? Saber qué están pensando o qué quieren hacer. Eso yo creo. Me gustó mucho, me parece una idea bastante original, arriesgada, que hagan algo que nunca se había visto en la televisión colombiana, como es el tema de las vampiras. Y ahora nos acompaña Viviana Navas y también nos acompaña Norma Nidia. Pues aquí tengo como una protagonista y una antagonista, porque Norma Nidia interpreta al personaje que es la madre del antagonista, el que les hace la vida imposible. Y Viviana interpreta a la mamá del protagonista, es decir, de Max. ¿Cómo te ha dicho en ese personaje? Muy bien, también le hago la vida imposible a los vampiros. Yo soy como la antagonista humana y ella es como la antagonista vampira. O sea, somos así como medio las malas de la historia. Ah, bueno, y aquí está Juan Pablo Orregón, que también es el padre del protagonista. ¿Cómo te ha dicho? De la protagonista. Ese muchachito no me cae ni bien que digamos. Ah, ¿tú eres vampiro? Por favor. No me toquen el vampiro, pero además es el amor de mi vida. Y ya que Ana no está aquí, suerte a Ana. Ana, no, no, mi amor, él es... Bueno, ahora quiero llamar aquí a Noticias RCN a los actores, por favor. Los actores que interpretan a estos personajes, ¿cómo les ha ido en este seriado que es netamente para adolescentes? Bueno, la verdad yo me he divertido muchísimo y estoy muy feliz de que el canal presente un proyecto como este para la franja juvenil porque es espectacular. No es porque esté trabajando ahí, pero es espectacular, es internacional. Tiene el sello de Marcela Citerio, la que escribió Patito Feo. ¿Y por qué no se pueden perder, Chica Vampiro? No se lo pueden perder porque es un proyecto original hecho en Colombia. Para la familia. Es buenísimo, chicas, se van a reír todos, todos, por favor. Desde el abuelo hasta el niño, usted lo tiene que ver. Y saben que lo mejor de todo es que Chica Vampiro ya fue vendido a varios países de Europa. Así que esto también va a atrapar a todos los...